Si tú sientes candela en los pies, que te quema una flama Son los negros de la DTQ y la bomba te llama Los negros quieren la bomba, como Tarzan, Quier y Ajuana Bailando en la punta el pie, vacila y goza la mamá Si tú sientes candela en los pies, que te quema una flama Son los negros de la DTQ y la bomba te llama Ay, a ti te llevo bailando y brincando de rama en rama Mamita, baila esta noche y baila por la mañana La bomba te está llamando Y la bomba te llama Anda, camina y baila mi mamá Y la bomba te llama Y la bomba te llama Santa María, líbranos de todo a mal Amparanos, señora, de ese terrible animal Oiga, doña Mariquita, mire, no me está la mano Fue que la pique el gusano Fue que la pique el cien pie Ahí viene el barco saliendo en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia fea Eh, Carolina, Carolina de mi vida No te la lleves, lejos Carolina Ahí viene el barco saliendo en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia fea Y Carolina te lleva, mi corazón Te está llevando mi vida La novia que quiero yo Ama Borinquen me llama Y sepa, y no es el reino Borinquen y en tu catamar Y aquí me muero de frío Borinquen me está llamando Oye, los pies ya me pican Y me voy por la mañana No me aguantes, madrecita Mamá Borinquen me llama Este país no es el mío Borinquen es pura plama Y aquí me muero de frío Allá yo ando en camiseta Y aquí yo ando con coach Borinquen me está llamando Y mañana me voy yo Ama Borinquen me llama Este país no es el mío Borinquen es pura plama Y aquí me muero de frío No hay quien tumbe, quien tumbe a mi bomba Mi bomba tumba lele Oye, la bomba en la punta del pie Mi bomba tumba lele Eh, la bailan que buena es Mi bomba tumba lele Tumba la catumba la catumba la catumba la catumba la mi bomba Mi bomba tumba lele Mete mano si es que puedes Mi bomba tumba lele Y yo te responderé Mi bomba tumba lele Yo repondo por mi bomba Mi bomba tumba lele Porque buena buena es Mi bomba tumba lele Mi bomba tumba lele No se pierde Mi bomba tumba lele Y aquí Mi bomba tumba lele Cocé Coel Compón Gracias.